seguimos en hat colombia en el territorio tv este sal colombia en el territorio tv muchas gracias a ustedes por preferirnos dijo se contemos a todas esas personas que nos miran porque usted decide irse a vivir con los indígenas pero en ese tiempo se le llamaban los cholos obviamente o sea porque usted decide ir a vivir con él nunca llegamos a aprender lo que saben los cholos los cholos se defienden libre es donde el médico libre de ir a ninguna parte ellos se defienden saben curarse ellos a su salud y les saben curar la salud a cualquier ser humano que llegue al lado de ellos así es mire yo me iba yo andaba pescando y me iba de playa en playa me iba permanecía allá y llegaba a los tambos a los tambos que significa tambos para que las personas vayan entendiendo el pueblo de los cholos está bien diseño el pueblo donde viven los cholos el cholo tiene un sistema que cuando usted llega ellos simpatizan y para saber si usted es buena gente le dan lo peor para que usted lo coma pero que es lo peor hay una cosa que si es maduro lo que sea si yo le dan que ya se esté deshaciendo a ver si usted se lo pone si usted se lo come ellos lo apetecen y lo adoran a usted porque usted no es esquivo no le desprecia a ellos nada muy bien y ellos me enseñaron a vivir y a guardar mi mi cuerpo muy bien hasta lo mejor madre de agua que le llaman si señor me enseñaron a curarme de la culebra de todo a bichucho muy bien mi jose como se sentía usted entre medio obviamente de los cholos cuando ellos empezaban a hablar en su lengua usted como se sentía en ese momento teniendo en cuenta de que usted en ese momento no entendía no como se sentía usted háblanos un poco porque porque no le ponía cuidado a ellos pero ellos después me decían tal cosa que se dice así esta frase ese es para tal cosa me enseñan a que a que qué significa aquí no tocar no tocar no tocar o tremendo no tocar y usted no llega a pepe se están diciendo va para la orilla va a pepe ok mi jose en ese en ese vivir con ellos usted no se llegó a enamorar de una de las de las indígenas le tenía miedo porque porque yo en agua prieta ya un agua colorada colorada en agua prieta yo vi la abuela de una chola nosotros bañamos yo bañaba con ella está bien pero vi la abuela de que cuando se tiraba al agua usted vía semejante tremendo perico que es perico perico de ese mono que anda pegado en los árboles y peludo 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 vía los monos peludo peludo y cuando ya ella sacaba la cabeza afuera se le borraba todo lo que tenía